Vamos a pasar por un drinker que puede ser el 6 ¿No? Vamos a dar albedrío aquí apagando ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí haciendo un Marzo? ¡No vamos a hacerle 1! ¡No! ¡No vamos a hacerle un carrillo aquí apagando! ¡No vamos a tenerle! ¡No vamos a tenerle! ¡No vamos a tenerlele! Estamos en un aréctono Gracias por ver el video. 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 Gracias.